Fue en esta plataforma donde se dio a conocer Mani3030, el director de aquel movimiento patriótico nacionalista de Santiago. Y a raíz de la polémica que ha suscitado el proyecto de ley de trata de personas de la ONU, el mismo que casi se le impone al presidente Luis Abinader, pues Mani no podía quedarse callado. Ya todos saben que el presidente retiró el asunto por 45 días. Mani, tu impresión de este intento de aprobación de ley ha cambiado, digamos, tu opinión tras saber que el presidente lo retiró y pretende volver a someterlo dentro de 45 días. No te voy a decir, mira, saludo mi hermano, bendiciones para ti y todos los tuyos. El presidente Luis Abinader, nosotros sabemos que lleva una agenda, lleva una agenda que es por vía de la ONU. Ya el presidente le había sometido eso al Congreso el día 12 de diciembre, lo cual lo hizo a espaldas del pueblo. Como ha hecho ya varias cosas también a espaldas del pueblo, nosotros no vamos a bajar la guardia, vamos a estar vigentes encima de todos los movimientos y los pasos que ellos estén tratando de dar a espaldas del pueblo, porque eso es una traición a la patria. Mani, cuando se estableció inicialmente la lucha contra la corrupción a principios de este gobierno, ¿fuiste tú uno de los que apoyó esa sucedida lucha? Mira, nosotros hemos estado luchando, hemos estado luchando ya con el gobierno pasado, que fue el que hizo, tuvo un poco más de respeto al pueblo, porque le tuvo más temor al pueblo, que fue el presidente Danilo Medina. Luis Abinader está cometiendo actos sin ningún tipo de piedad ni sin ningún tipo de consideración a las consecuencias peligrosas que puedan suceder. Porque aquí no se está hablando de que nosotros votamos para que una nación extranjera viniera a dar órdenes dentro de la República Dominicana. Nosotros votamos por el presidente Luis Abinader para que él tuviese la responsabilidad de defender y reguardar la soberanía dominicana. Y no ha sido así, al contrario. Está peor que el Ili. Pero dices que Luis Abinader ha sido menos sensible que Danilo Medina en ese sentido, a simple vista me daría la impresión de que en el tema, digamos, migratorio, no es tan así. Porque, no sé si sabes, pero la conflictiva ley que se aprobó en pleno 2012-2013 fue un bajadero que se le buscó a una amenaza de invasión a República Dominicana. Eso, lo voy a querer ir disfrazando. Si hay una agenda que se llama la Agenda 2030, esa agenda, el que tiene el poder para la fusilación de República Dominicana y Haití es Luis Abinader. Y el pueblo no se lo va a permitir. A Danilo Medina, ¿por qué digo que fue más temeroso al pueblo? Porque cuando ellos iban a hacer el pacto de refugiados, nosotros a nivel de las redes sociales y a nivel de cacerborazo y a nivel de lo que era la protesta pasiva en las calles, el presidente tuvo que bajar a la guardia. Cuando quiso reelegirse de nuevo, ahí fue cuando el pueblo dijo, no, usted no vuelve más. Y es lo que va a pasar con Luis Abinader. Luis Abinader ha hecho cosas a traición de lo que es la República Dominicana. ¿Cómo va a ser que tú vas a someter una ley que solamente nos vas a destrozar como nación a nosotros? Porque a la hora que suceda eso, si ahora mismo está tan delicado en nuestra situación, Anel, con el vecino país, que sabemos que tenemos bandas adentro, operando, y ahora que están entrando en masas grandes, ¿cómo vamos a permitir que el presidente piense en 45 días más volver a tratar de someter algo que el pueblo los rechazó 100%? O sea, que tu postura... No, que no toque esa tecla, que trate de no tocar esa tecla, que puede ser muy peligroso. Puede haber un estallido social, y esto es un consejo que le doy a través de esta plataforma tan conocida al presidente de la República Dominicana. Olvídese de tocar esa tecla, porque nosotros vamos a defender nuestra soberanía. Nosotros vamos a defender nuestra soberanía, sea a sangre y fuego, porque nosotros lo pusimos ahí a usted, pues para que usted pelara por este pedazo de isla. No para que pensar en el otro lado, y darle a ellos más beneficio que a los que nosotros tenemos a nuestro lado, viviendo hasta debajo de los puentes, no puedan ni siquiera ir a ponerse una vacuna contra el tétano, si se clavan algún clavo, y no tienen dinero, porque tienen que tener dinero. Al vecino no hay que darle todo gratis, al refugiado hay que darle todo gratis, medicina, seguro, techo, cosa que el dominicano no se ha visto privilegiado para obtenerlo. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a...? Nosotros ha llegado el momento otorgado desde el cielo, que es el momento de defender la patria. Y el presidente que no toque esa tecla, porque puede haber un estallido social. Mucho cuidado. Hablas de que los pro-haitianos tampoco estuvieron de acuerdo con esto. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, ahí salió Zapete también a hablar, Marino Zapete, Uchi, que estaban en contra de esa propuesta del gobierno al Congreso, de ese sometimiento del gobierno al Congreso, y teniendo todo a escondido del pueblo, algo que es peligroso, porque es que esos mismos pro-haitianos tienen familia. O sea, el problema de los pro-haitianos es que se han beneficiado de las ONG y han visto que la situación se ha ido de la mano, se ha ido del control, se le ha ido de las manos. Ellos creían que iba a ser una situación fácil, que podemos agarrar y meter dos o tres millones de haitianos, pero no, la ONU no es eso lo que quiere, la ONU no es eso lo que quiere, la ONU no es lo que quiere limpiar Haití, para que nosotros los dominicanos tengamos esa responsabilidad, que no podemos tenerla, para ellos poder explotar y sacar el oro y el uranio que ellos tienen en el otro lado. Hablando de cosas escondidas, ¿qué es, digamos, eso que tú entiendes que la gente debería saber y que el gobierno está actualmente haciendo a escondidas, según las informaciones que tienen ustedes, que están 24-7 encima de ese tema? ¿Qué es lo que la gente no sabe a este segundo que debería saber sobre la frontera? Bueno, República Dominicana tiene que estar preparándose para una masa que está siendo organizada, puede ser que entre más de un millón de haitianos juntos, y eso es algo que los organismos internacionales, las ONGs las están organizando y están invirtiendo una cantidad de dinero para que todos esos refugiados entren a un lugar, señores, donde ningún dominicano ha tenido el privilegio de tener un techo con agua y luz sin tener que dar ni un centavo. Todo eso lo están haciendo las ONGs dentro de República Dominicana, y el presidente de la República no sale a dar ningún tipo de queja a todos esos movimientos que están haciendo. Él sabe, él es el primero en saber todas las noticias, a las seis de la mañana ya en su escritorio, ahí tiene el periódico de todo lo que está sucediendo, es el primer jefe y mandatario de lo que es la fuerza de Caterencia. Pero, pero, Manny, Manny, ¿y el muro? Explícame del muro. ¿Cómo es eso de que va a entrar un millón de vecinos? ¿Y el muro? ¿Qué está pasando con el muro? Bueno, ese muro es algo que te voy a decir algo, eso es otra cosa también. Ese muro, en la construcción que va, no se están quitando terrenos dominicanos, el muro lo están construyendo en parte de la República Dominicana, no donde están las divisiones que están supuestos, hacerla del lado de donde están esas divisiones que el muro esté del otro lado, porque es el lado que le pertenece a ellos. No, ahí hay un arquitecto que ha puesto el presidente de la República Dominicana, como ha puesto a toda esta gente, a todos estos traidores de la patria, como Lozano, que también ha salido a difamar lo que es la dominicanidad. Ese muro que está ahí, lo están haciendo y ya hay muchas quejas de campesinos y se lo han advertido al presidente, pero el presidente se está haciendo de la vista ciega. Vamos a esperar en Dios que por ese terreno otorgado por ese arquitecto, si ese muro se siga construyendo por ahí, yo creo que la guerra empezará, empezará por ese territorio. A ver si entiendo, Manny, y esto sería una primicia. Tú lo que estás revelando acá en Impolíticamente Correcto es que la actual construcción del muro se está haciendo sobre terreno dominicano, no exactamente en la división que ya se conoce entre Haití y República Dominicana. De manera que, entonces, donde se construya el muro será terreno que quedará para Haití. Exacto. Un terreno que, en realidad, no me explico por qué es que se está haciendo este tipo de cosas escondidas del pueblo. Señores, se va a derramar la República Dominicana. Los campesinos están diciendo que si ese arquitecto sigue con la obra por donde la quiere llevar, ahí es, el agua que va a correr no va a ser la de los plazos ríos, sino va a ser la santa. Porque ya es algo que va ante nuestra nación, ante lo que es el terreno que nos corresponde a nosotros como dominicanos y eso es una violación a la constitución dominicana a lo que está haciendo el presidente. Manny, ahora que te escucho, no sé si sabes que se había planteado la construcción de un tercer estado entre República Dominicana y Haití tomando terreno, un poco de Haití, tomando un poco de República Dominicana, lo que en la práctica todos sabemos que si eso se aplica de Haití no se va a tomar ningún terreno. Todo el terreno que se tome será de República Dominicana. Y ahora que te escucho revelar acá que el muro se está construyendo sobre terreno dominicano, me llega a la mente esa propuesta que estaba corriendo por ahí y que de repente muchos lo vieron como una broma de mal gusto. La construcción de un estado tapón entre Haití y República Dominicana. ¿Habías escuchado tú algo de eso? Pero claro que sí, ya había escuchado y ellos estaban promoviendo ese movimiento en Abelique que es una haitiana con documentos falsos dominicanos y Lozano también que es uno de los apoyadores pro haitianos. Entonces, cuando tú estás viendo eso, que está sucediendo eso, que hay un movimiento formado tomando terreno, tomando nuestro terreno, dice él. Así que se llama. Entonces, tú te puedes dar cuenta que nosotros estamos corriendo un peligro de perder parte de lo que es una parte de lo que es el territorio de lo que es Dajabón porque esa es la parte donde a ellos les interesa coger esa parte de ahí que todavía está en un poco decir está verde. Nosotros, tú sabes que no necesitamos ni cruzar Haití a buscar ni siquiera como decir a buscar beneficios ninguno porque los beneficios vienen ellos a buscar la República Dominicana. Para serte más sincero, esa construcción, si eso el pueblo no lo sabe ya que lo sepa bien claro, hay una construcción de un muro pero también ese muro que se está haciendo es, oye, para que tú veas el negocio tan redondo que tiene el presidente, el presidente es el mismo de la misma compañía del presidente, es de donde están saliendo los blocos y las varillas que se está levantando ese muro. Entonces, ¿cómo hacen una evaluación de una obra cuando están engañando al pueblo y usando los impuestos de nosotros y pidiendo préstamos también para un levantamiento de un falso muro porque el muro está parado hace tiempo? Tú has hablado en otras ocasiones de algunos extractos que han circulado en Facebook, videos de WhatsApp, has hablado de los haitianófilos en República Dominicana con un lenguaje belicista y para ser crítico de cara a ti me parece que no es atinado que tratándose de dominicanos ¿no? se establezca un discurso divisionista y fragmentario entre nosotros de cara a una problemática que se presupone que es común. Me refiero obviamente a tu ataque digamos a los haitianófilos háblanos de eso yo al ser un patriota y yo ver gente así que parece como que no tiene ningún tipo de conciencia al problema que ellos están apoyando cuando ya tú te pones a analizar la situación de que son gente que están recibiendo dinero por ONG porque lo sabemos cómo nosotros cómo va a ser la forma de yo dirigirme cómo va a ser mi discurso hacia ellos todo el tiempo va a ser como un patriota son traidores de la patria y por eso hemos dicho ellos deben de tener mucho cuidado si el gobierno somete esa ley de nuevo y el congresista que tiene conciencia y sabe que nosotros somos no uno somos millones de dominicanos que nos vamos a lanzar a la calle y aprueban esa ley república dominicana va a desaparecer porque van a tener que matarnos a todos los dominicanos porque a la hora que eso suceda es un pacto a una guerra lo que ellos van a hacer y eso es lo que ellos van a provocar y para eso es que nosotros vamos a estar ahí para junto a los militares nuestras fuerzas armadas echar el pleito juntos porque esto es de todo el dominicano todo el dominicano que se sienta con un poco de nacionalismo va a tirar el pleito aunque sea con un tenedor en la mano ¿con qué cuenta Manny por ejemplo Manny 3030 para echar el pleito? yo los haitianos van a tener que salir para ti porque nosotros vamos a apoyar a los militares aquí hay armas para nosotros tirar el pleito nosotros sí nosotros sí vamos a echar el pleito de una forma como la debemos echar eso que tienes eso que tienes ahí eso que es vamos a ver ¿qué rifle es ese? un ataque 45 que coge peines de 30 tiros un arma de guerra ok para nosotros defender la patria de todos los pandilleros de Haití y de esa invasión que viene apoyada por organismos internacionales militares el momento de ustedes llegó el momento otorgado desde el cielo el que ustedes juraron por salvar la patria aquí vamos todos a echar el pleito juntos acuérdense un poco utópico Manny al idealizar de esa manera a los militares recuerda que en la frontera durante años quizás cientos de militares no sé si miles se han prestado a dejar cruzar alegremente a los haitianos por dinero bueno hubo un militar que mató a un joven hace unos días atrás porque lo estaba grabando cogiendo el dinero a un haitiano y fue y mató a un ropa lo mató de otro joven que estaba durmiendo entonces nosotros sabemos que ella es una corrupción porque lo ha denunciado también mi hermano Riverón el alcalde de allá él lo ha denunciado y le hemos dicho el día que nosotros tengamos que tirar el pleito olvídate que nos vamos a ir allá a una manada y vamos a usar lo que tenemos en mano para usar pero ese sefrón ahí hay una delincuencia ahí hay un macuteo de tráfico de haitianos por dinero ellos son ellos son como quien dice el consulado en efectivo porque ahí no hay que tener visa y no hay que tener ningún tipo de relación está buena esa el consulado en efectivo está buena mira aprovechando que has hablado ya en varias ocasiones en esta conversación de las bandas haitianas sea honesto conmigo ya hay quienes han dicho que no pero te pregunto a ti que tienes contacto con nuestros militares el ministerio de defensa el ejército nacional cuenta con las herramientas para enfrentar a unas bandas que tienen armas y adiestramiento de guerra bueno yo te voy a ser sincero ellos hay un buen ejército unas buenas fuerzas armadas jóvenes bien preparados con buenos entrenamientos buenos equipos de batallas nosotros damos para pelear con el vecino país estamos ready para para en cualquier momento enfrentarnos con ellos ellos sí van a tener que lamentar porque nosotros a la hora de un confrontamiento y a todo el que esté del lado contrario nosotros vamos a tener que enfrentarlo cuando dices a todo el que esté del lado contrario te refieres a quienes internamente han criticado la postura nacionalista aún siendo ellos también dominicanos si nosotros vamos a tener que enfrentar a dominicanos nosotros vamos a tener que enfrentar a muchos dominicanos traidores porque de eso se trata si nosotros no enfrentamos a esos traidores dominicanos nosotros vamos a seguir el reto de la vida y la generación que vendrán no tendrán patria y es por culpa de los traidores los traidores tienen que pagar su traición y de la única forma que yo harán sería en la o en mano de un fusil de un militar o un civil Manning eso es una esa es una postura exageradamente radical en ese sentido hay que tener mucho cuidado con eso tú conoces la historia de Robespierre hay que tener cuidado con eso Manning eso no no debería ser así y te insisto que si Trujillo hubiese estado vivo tú sabes cuánto hubiesen ya estado al caza de la bandera aquí en Estados Unidos llevaron a un oye a un militar de alto rango y lo fue a ver el presidente el expresidente Donald Trump que lo fue lo llevaron a la por traición y el presidente Trump le dijo esto no está en mi mano porque él le dijo que lo perdonara y que le dieran otra oportunidad esto no está en mi mano y aunque estuviese en mi mano yo te condenaría a la por traidor los traidores no te van a dar seguridad en tu país te van a traicionar y nosotros con traidores hemos convivido ya muchos años y hay que hacer un ejemplo y hasta que no pase ese ejemplo República Dominicana va a tener que vivir todo el tiempo con el temor de los traidores que conspirarán en contra de la patria tú separas a Joaquín Balaguer de Hipólito bueno Leonel Hipólito Danilo y Luis en cuanto al tema migratorio bueno el presidente el único presidente que tuvo República Dominicana después de Trujillo puedo decirte que fue Balaguer porque los demás han sido títeres de los organismos internacionales Balaguer mantenía la emigración por las rayas en el barrio donde yo nací que salí bien joven de ahí había un solo haitiano que se llamaba Willy y nosotros no veíamos haitianos si ya habían dos o tres haitianos eran los fines de semana que se veían vendiendo ropa y perfume creo yo que los viernes era que uno veía ese tipo de movidas y las calles estaban limpias hoy en día las calles están invadidas con terroristas con bandas con traficantes de humanos que ya estamos asegurados de que ellos están traficando humanos entonces que podemos esperar de lo que han permitido estos esta escoria de presidente que hemos tenido en los últimos años los últimos cuatro los presidentes Leonel Fernández Hipólito Mejías Danilo Medina y ahora el presidente Luis Abinadel que tiene el compromiso en su mano de la unificación de la isla es el hombre que tiene que agarrar el lápiz un día y firmar el pacto con la unión pero el día que eso suceda se acaba República Dominicana pero el nombre de República Dominicana no porque nosotros preferimos prender la República Dominicana que coja fuego por las cuatro esquinas antes de dejar que nos volviene la otra nación de nuevo bendiciones según esa lectura esa lectura que tú haces me da a entender a mí entonces que según tu reflexión Luis Abinadel haría eso sabiéndose que estaría sacrificando y quemando las naves de su reelección bueno Luis Abinadel sabe que reelección no la va a tener porque el pueblo no lo quiere con ese acto que él cometió del día 12 de diciembre de someter esa ley del Congreso ya con eso quiere decir que él como presidente no le interesamos los dominicanos a él lo que le está importando ahora mismo es terminar un gobierno quizá un gobierno lo cual él pudiera todavía casarse con la gloria pero no lo vemos de esa forma es un gobierno que va a ser manejado por los organismos internacionales una agenda que ya la llama la agenda digital 2030 que nosotros también vamos a ponernos de frente a esa agenda porque República Dominicana tiene que ser un país honrado a lo que es el nombre de Dios y nosotros somos los únicos que hemos estado dándole a la ONU tanta facilidad y a estos traidores de la patria a que sigan ¿cómo te puedo decir? la palabra más correcta maltratando lo que es el nombre de la patria de Duarte Sánchez bueno Manny gracias por tu participación acá en Impolíticamente Correcto mucha salud para ti debo decirte que en verdad hay muchas o algunas de las cosas que dices que son muy radicales por ejemplo la vía que ustedes ven para para resolver las diferencias internas en torno al tema de la migración en la frontera de lo que hablas el traidor de la patria que es básicamente un ente con una actitud más pasiva hacia ese problema y al menos ese tratamiento que tú estás planteando acá no lo comparto ahora bien hay muchas de las cosas que tú dices que en efecto estoy de ese lado y admito que no tenía conocimiento de esa primicia que has dado acá de que el muro que se está construyendo en la frontera se está haciendo sobre terreno dominicano regalándole literalmente ese terreno que quede del otro lado a la vecina nación Manny mucha salud para ti entiendo que es lo principal porque sé que dentro de ti tienes el mismo sentir que yo que república dominicana siga existiendo pero que siga existiendo para los dominicanos gracias a ustedes también por acompañarnos hasta el final de esta conversación apartamento en los altos de alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amablarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces de Bienes Raíces